Hola, bienvenidos al Instituto Monteverde. Mi nombre es Selena Bendaño y yo soy la supervisora del Centro de Iniciativas Comunitarias. La misión del Instituto Monteverde es la de fomentar estilos de vida sostenibles local y globalmente por medio de la educación in situ, la investigación aplicada y los programas comunitarios. El Centro de Iniciativas Comunitarias, también conocido como el SIC, representa el mecanismo principal, aunque no único, por el cual procuramos garantizar nuestro compromiso con esta comunidad. A continuación, les presentamos los integrantes del centro y un poco sobre lo que hacen. Sin embargo, me gustaría aclarar que nuestro trabajo es colaborativo y que el Instituto es una organización de la comunidad, por lo que nuestro trabajo no sería posible sin el apoyo amplio que recibimos por parte de muchísimas personas. Los invitamos a aprender más de nosotros y queremos darle una calidad bienvenida a ser parte de nuestro trabajo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Luisa Moreno. Yo soy la bióloga de planta del Instituto Monteverde. Trabajo como coordinadora de pasanquías, como coordinadora de investigación y también estoy a cargo del laboratorio del Instituto, el cual usan nuestros estudiantes y también nuestros investigadores afiliados. Dentro de los programas de investigación tenemos el Programa de Ciencia Ciudadana, Opción de Quebrada y Programas de Monitoreo de Aves. También damos charlas informativas y educativas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Randy. Yo coordino el área de sistemas de información geográfica, cuyo objetivo es crear la cartografía para los programas académicos, pasantías e investigaciones enfocados hacia la comunidad. También coordino el programa de reforestación, cuya misión es restaurar y mantener la conectividad boscosa en comunidades dentro y fuera del corredor biológico Pájaro Campana. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jenny Peña, coordino el Programa de Salud. Nosotros buscamos una población con estilos de vida saludables y sostenibles en la comunidad a través de lo que es la promoción de estilos de vida saludables, con actividad física, alimentación sana, en lo que es participación en comisiones de la municipalidad a través del tema de entornos saludables, la producción local y lo que es seguridad alimentaria a través de huertas caseras y con estudiantes del Instituto Monteverde organizamos actividades con niños y adultos mayores en temas relacionados con actividad física y alimentación sana. Hola, mi nombre es Hazel Windon, trabajo como asistente de comunicaciones, trabajamos apoyando a todos los departamentos del instituto, más que todo producimos información, creamos contenido, trabajamos haciendo material didáctico para iniciativas comunitarias y organizando actividades. Hola, mi nombre es Marlene Litton, trabajo en la biblioteca John and Doris Campbell aquí en el Instituto Monteverde. Esta biblioteca se enfoca en dar clases de computación, dar charlas, orientar a la gente en cómo buscar investigaciones, cómo buscar información en los libros. Nosotros también apoyamos la biblioteca pública en Santa Elena, para que la gente adulta mayor y los niños y los jóvenes los utilicen y aprendan a buscar información. Hola, soy Jennifer Lugalde, coordinadora del programa de extensión comunitaria. Extensión comunitaria trabaja principalmente con homestays, es una oportunidad de intercambio cultural y de conocimientos de hospedaje con una de las familias de la comunidad. Para nosotros estas familias representan un importante contacto con la comunidad como extensión del trabajo que hacemos en la zona en temas de sostenibilidad. Por ello hemos trabajado y seguimos ofreciendo oportunidades adicionales con capacitaciones, talleres y actividades para el crecimiento de ellos y tanto de nosotros. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Aníbal Torres y trabajo para el programa Futuros Sostenibles. Dentro del programa lo que tratamos de hacer es extender el trabajo académico y pedagógico que se desarrolla dentro del curso Futuros Sostenibles y asegurarnos de que este trabajo tenga un impacto a nivel comunal. Que el trabajo que los estudiantes realizan de manera teórica se extienda de una manera útil e innovadora dentro de las líneas del diseño sostenible. Trabajamos tanto en áreas de lo que es diseño como tal, como dentro de lo que es la parte de planificación. Procuramos de que el trabajo siempre sea en las líneas de apoyo recíproco con otras organizaciones de la comunidad y de que este trabajo sea una forma de vincular los cursos académicos con el trabajo que se necesita o se requiere a nivel comunal. Eso es un poquito de lo que hacemos a nivel de nuestro programa. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Evelyn y estoy a cargo del Campamento de las Hormiguitas del Instituto Monteverde que es para jóvenes locales de entre 12 a 20 años de edad. ¿Para qué es? Para crear un espacio sano, educativo y recreativo para conectar jóvenes y miembros de la comunidad. Les agradezco un millón por todos estos 6 años de apoyo y esperamos que se pueda multiplicar en muchos otros años más. Gracias. 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 Gracias.